A continuación, Comunicación y Lenguaje, Quinto Bachillerato. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Katherine Melissa López y en esta oportunidad desarrollaré el tema, el informe y sus partes del área de Comunicación y Lenguaje. Si en casa hay una persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas con la atención y la memoria en la habilidad lingüística. Antes de empezar con este tema, les recomiendo que laven sus manos constantemente con agua y jabón. Y si en caso no tuvieras esos dos elementos cerca, utiliza siempre gel antibacterial. Muy bien, comencemos. Antes de iniciar con nuestro tema, vamos a activar pre-saberes. ¿Qué es eso de pre-saberes? Muy bien, cuando yo necesito obtener el significado de algo o necesito obtener información, ¿a dónde nos dirigimos? Yo sé que ahí en casita estarán pensando dónde me voy a dirigir para obtener esa información. Muy bien, excelente. Podemos nosotros utilizar libros, revistas, podemos utilizar también internet o inclusive con un adulto cercano podríamos nosotros, en casita, nosotros podríamos obtener una entrevista. Muy bien, a todos esos elementos, ¿cómo se le llama? Muy bien, vamos en casita. Pensemos, pensemos, pensemos. Excelente. A todo esto se le llama una fuente de consulta. Muy bien, ahora estarás analizando, pero ¿por qué me enseñaron las fuentes de consulta? Si nuestro tema es el informe y sus partes, porque lo que le da vida a un informe es la información. Muy bien, ahora sí, comencemos, por favor. Muy bien, ¿qué es el informe? El informe es un texto escrito en prosa. Ahora bien, ¿qué es la prosa? Recordemos que la prosa es la forma como yo me expreso o como yo encuentro un cuento o una leyenda dentro de un libro. Eso es la prosa. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad del informe? La finalidad es informar, como la misma palabra lo dice. Informa sobre alguna investigación que el escritor, el autor o el investigador quiere dar a conocer a un lector o a un grupo de lectores. Muy bien. ¿Cuál es el propósito? El propósito es dar información sobre resultados. Pero, ¿resultados de qué? A ver, pensemos en casita. Muy bien, excelente. Resultados sobre la información. Muy bien, excelente. Estamos pensando muy bien. Ahora bien, dentro de este informe, nosotros necesitamos ciertas características para que el informe le dé esa vida o nosotros tengamos muy presente cómo escribir y elaborar ese texto. Muy bien, nuestra primera característica es que dice que incluye textos persuasivos. Cuando yo relaciono la palabra persuasivo, rápidamente pienso en una función del lenguaje. Y qué función podría utilizar dentro de un texto escrito. Escrito, a ver, un texto de investigación. Pensemos en casita. Vamos pensando. Muy bien, excelente. Si nosotros pensamos en una función, podría ser la función apelativa. ¿Y por qué menciono esta función? Porque recordemos que la función apelativa nos ayuda a convencer al, ¿a quién? Al lector. Excelente. Muy bien. Entonces, como estamos utilizando esta función, ¿en dónde la vamos a ver reflejada? En las sugerencias, en las recomendaciones, o de repente al final, dentro de mi conclusión, yo escribo una conclusión motivacional para que en casita tú sigas investigando. Muy bien. ¿Qué otra característica tenemos del informe? Dice que esto se centra en un tema determinado. ¿Qué significa eso? Que de repente, yo quiero dar a conocer una investigación. A ver, pensemos. Pensemos en el contexto que estaba pasando en este momento en la sociedad. Podríamos hablar de una pandemia. Podríamos hablar del COVID-19. Pero, pero yo no me quiero centrar solo en eso. Sino que también me quiero centrar en alguna pandemia que se dio en el pasado. Yo podría decir la gripe española. Muy bien. Entonces, ya tengo mi tema, tengo en mente las pandemias. Muy bien. Y quiere decir que de ese tema central que yo tomé como investigador, significa que de ese tema no me tengo que salir y irme a otro tema muy diferente al que quiero exponer dentro de mi informe. Muy bien. Entonces, vamos, entonces tenemos, dice que estos textos utilizan diversidad, diversidad de textos. ¿Qué puede ser esa diversidad entre textos? Podría ser el texto descriptivo, voy a hacer la descripción de algún lugar, de alguna persona. El texto dispositivo, yo quiero exponer sobre las pandemias, lo que les estaba diciendo, un texto científico. Entonces, yo veo, busco en una revista, bueno, con la revista yo coloco ahí que esto y esto y esto y esto y esto, dentro de esa revista científica y lo voy a plasmar a mi informe. Muy bien. Veamos. También, otro dato muy curioso del informe es que este se tiene que escribir en tercera persona. Ahora vamos a ir a un aspecto que se tiene que relacionar con el lenguaje, la gramática. Si yo estoy hablando de tercera persona, quiere decir que no será, no seré yo, primera persona, no serás tú, sino que va a ser él. Recordemos, para hacer la redacción de este texto tendrá que ser él, tercera persona. Muy bien. Excelente. Así vamos bien en casita, se nos está quedando. Excelente. Muy bien. Ahora tenemos como última característica que estos temas se dan de una manera objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener mucho cuidado con el registro donde vamos a escribir. Debe de ser, por ende, el registro formal. Yo no puedo utilizar un registro informal porque se le pierde a la esencia ese informe. No puedo hacer eso, por lo cual mi registro debe ser siempre formal. Muy bien. Ahora en casita, vamos a recapitular y recordar lo que ya vimos. Muy bien. Recordemos, el informe es un texto escrito en prosa. Muy bien. Excelente. ¿Qué otra cosa tiene? Su finalidad va a ser informar y dar una solución. Muy bien. También tenemos las características. Dijimos que vamos a utilizar elementos persuasivos y vamos a centrarnos en un tema. Ahora, vemos la forma de redactar y va a ser en tercera persona y también dentro de nuestro tipo de lenguaje. Y va a ser en mi registro formal. Muy bien. Excelente. Tú que estás ahí en casa, vamos a ir anotando todas esas características. Así, cuando tengamos la oportunidad de redactar, este informe va a quedar excelente. Tú que estés ahora en, ya casi vas a cerrar la carrera de bachillerato y estás próximo o ya posiblemente estás escribiendo tu seminario en el proyecto de Nación o en el proyecto de Vida, puedes utilizar estas características para darle vida a este informe. Muy bien. Ahora, ya tenemos la definición, ya tenemos las características. Ahora, pensemos un poco. El informe, ¿cómo se podía clasificar? A ver, pensemos. Muy bien, en casita, yo sé que acaban de pensar. Bueno, podría ser un informe de investigación. Excelente. Muy bien. Podría ser un informe científico, estadístico, podría también ser un informe de balance. Muy bien. Excelente. Ahora bien, veamos las partes de nuestro informe y con eso creo que va a quedar más claro este tema. Muy bien. Vamos. La primera parte de un informe debe de ser la portada. Ahora, ¿pero qué es la portada? Vamos a descubrir. Dice que la portada contiene los datos del autor. Muy bien. Pero como no solo es el autor, sino que podríamos decir que es el investigador. En este caso, tú que estás ahí en casita, eres el investigador. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos, bueno, ¿qué datos vamos a poner? Recordemos, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero usualmente hacemos el corre-corre de hacer al final nuestro trabajo y de repente se nos olvidó el nombre. ¿Y de quién es usted el trabajo? Del fantasma. Y nosotros tenemos que evitar eso. Entonces, nosotros vamos a colocar el nombre, la fecha, el título, el grado académico y el nombre del maestro titular. Excelente. Muy bien. Ahora tenemos nosotros, vamos a ver cuál otro, el título. Muy bien. Y dice que el título es el tema o el asunto a desarrollar. Recordemos, anteriormente les había dicho que vamos a trabajar el tema de las pandemias. Entonces, vamos a colocar pandemias a través del siglo. Podríamos colocar como tema, como tema de nuestro informe. Ahora tenemos como tercer punto el índice. Muy bien. ¿Qué es el índice? El índice dice que es la enumeración de nuestros apartados o de nuestros temas. Tal vez usted dirá en casa, ay, pero ¿para qué me va a servir el índice? El índice es muy importante porque usted coloca sus subtítulos o los títulos de su tema a desarrollar y de repente el maestro está revisando y no encuentra en dónde colocó ustedes. Entonces, no, aquí está en mi índice con el número de páginas y, ah, bueno, entonces ahí está el tema. Muy bien. Tenemos como cuarto punto la introducción. ¿Y qué es la introducción? Dice que es aquella reseña breve sobre el tema que se va a desarrollar. No debe ser muy amplio, podría ser de una página. Recordemos que nos tenemos que enfocar bien en nuestro objetivo. ¿Por qué es que yo estoy trabajando esta investigación? Muy bien. Ahora bien, nos están faltando prácticamente ya cuatro puntos. El siguiente punto, este más importante, es como le había dicho al principio, cuando activamos esos pre-saberes, es el cuerpo o desarrollo. Muy bien. Este dice que es la información detallada de lo que usted ha investigado. Y le vuelvo a recordar, utilicemos libros, revistas, diccionarios, podríamos utilizar también la prensa o hacer alguna encuesta o entrevista con cualquier adulto que esté en casa. Muy bien. Tenemos tres puntos y con estos tres puntos nosotros finalizamos lo que es un informe. Son puntos muy claves para dar finalización a nuestra investigación. Muy bien. Tenemos aquí lo que son las conclusiones. ¿Y qué es una conclusión? Es un resumen significativo de la investigación que usted ha desarrollado. Aquellos puntos. Bueno, yo pienso, por ejemplo, dentro de las pandemias, que la mejor solución a eso es lavarnos siempre las manos. Interesantemente. Y si no, ¿y si no qué? A aplicarnos gel. Muy bien. Tenemos la bibliografía. A veces esto, lo mismo, que igual que el índice, a veces se nos olvida, pero también es importante colocarlo. Usted que ya está próximo a entrar a la universidad, cualquier investigación que usted desarrolle, por ende siempre tiene que usted colocar en la bibliografía, porque si no, puede pensar el licenciado o licenciada que usted se sacó de la manga la información. O sea, se la inventó, podríamos decir, en otras palabras. Muy bien. ¿Qué es la bibliografía? Es la organización alfabéticamente de los documentos que usted consultó para realizar su investigación. Y usted está justificando de dónde obtuvo esa información. Recordemos que es importante utilizar las distintas fuentes de consulta. Y por último tenemos lo que son los anexos. Y estos son a lo mismo que en la bibliografía es importante. Porque con esto nosotros también tenemos en cuenta de dónde es que partimos o qué herramientas nosotros utilizamos para realizar nuestra investigación. Bueno, en el traje de los anexos, este material se coloca al final de nuestro informe y este podría ser, presta atención, vamos, podría ser mapas, planos, cuestionarios, entrevistas y copias de documentos. De repente usted utilizó un libro y dentro del libro, usted no lo puede sacar de repente de biblioteca o era un libro prestado. Bueno, toma su libro, le saca copias y colocó sus anexos al final de ese informe. Muy bien. ¿Cuál es el reto para nosotros poder poner en práctica todo este tema visto hoy? Recordemos cuál fue el tema. Fue el informe y sus partes. Pero ¿cómo lo va a poner en práctica? Entonces, en casita, tú que estás ahí bien animado, escuchando a la clase de comunicación y lenguaje, te reto a que hagas un informe. Número uno, busca un tema de interés. Es lo principal, un tema que te guste bastante. Número dos, utiliza fuentes de consultas. Y número tres, recuerda que tienes que trabajar el orden, tienes que trabajar el orden específico de nuestro informe. Recordemos que empezamos con la portada. La portada, después tenemos el título, índice, introducción, cuerpo o desarrollo, conclusiones, bibliografía y anexo. Muy bien. Entonces, en casita, ahora, ¿qué consejo te podría dar con esto? Recordemos que independientemente del tipo de informe que realices, debes de mantener esa estructura. Y recuerda cuidar mucho tu caligrafía y ortografía, porque cualquier palabra mal escrita podría expresarse en otro significado. Muy bien. Entonces, te recomiendo que debes, todos tus temas, siempre guardarlos dentro de tu portafolio o escribirlos y tener bien guardado tu cuaderno. De, aprendo en casa. Muy bien. Y te sugiero que puedas compartir lo aprendido el día de hoy con un adulto. Muy bien. Antes de finalizar, te recuerdo que estamos en un mes muy hermoso, que es el mes de mayo. Anteriormente, nosotros tuvimos unas celebraciones al principio de este mes, pero casi concluyendo. Bueno, recuerda que el 30, el 30 de mayo es el día del Popol Vuh y el 31 el día de la Constitución de la República de Guatemala. Muy bien. También quiero saludar a este intérprete maravilloso que nos acompañó el día de hoy. Pablo, por favor, un saludo ahí. Gracias. Y te recordamos, lávate las manos constantemente para evitar cualquier contagio con agua y jabón. Y si no tienes esos elementos, te vuelvo a repetir, utiliza jabón y gel. Quédate en casa, nos vemos hasta la próxima. Feliz día.